De una puta banda de heavy metal Que hoy está cumpliendo 25 años en vivo ¡Eso es! ¡Grita! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Es de luz que te tiras Y te enganos de amistad O mi lleno, mi lleno y mi lleno No pasó, no lleno Es de luz, no vales nada Es de luz, no vales nada Sin luz de traña, para los primeros quedan Cuentas a tu, no vales nada Quienes a tu, no vales nada Llegarás, sin luz de traña Para los primeros quedan Todas a tu, no vales nada Cuentas a tu, no vales nada Cuentas a tu, no vales nada ¡Gracias! ¡Gracias!